Música 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 Mismo código, mismo código, mismo código Música Yo confié en yo Oye, a ver, amor, cuándo Este mande la llena, loco, lo Se revela rapidito Oh, ya veis de traición, no, Cholo Estaba haciendo una amiga de todo el mundo Falta uno, falta uno, falta uno Falta uno ¿Cómo me viste? Oh, camote, mi primo Ay, ay, ay Mi primo, tiene dos añitos Falta, dale, dale Mándala, mándala, mándala Sí, obvio, bravo es Que no me diga los comentarios, ¿no? Que está el disco, Fred, que está el disco Cosas coherentes y gran caso Nunca voy a ser el asesino De puta madre Bueno, ya no voy a ver los comentarios, chat Así que, ya saben Apachín, no me cagues, por favor ¿Por qué no puedo hacer esto? ¿Será que me matan? ¿O por qué no me dejas serlo, WTF? ¿No? Oh, la tarjeta de mierda no se pasa, oye ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? A la rosa, yo la encontré abajo por... Donde botan, este, las juguras, o sea Ya, yo estaba con... Pero no vi a nadie, ¿sabas? No vi a nadie, literal No vi a nadie Oye, Chande, Chande, Chande Yo me encontré con alguien en monitor, donde se hace el mapa Chande, ya puede pasar eso, mano En medicina... En medicina está el mapachín y Efraín El mapachín se janeó, y Efraín no Ya El mapachín... No, no... No sé por qué no me... No sé por qué no me dejaba, pero igual estaba ahí Y después me fui a la gasolinería Porque eres impostor, puede ser De la derecha No, no sé, no me dejaba, que raro No, no, no... Vamos a escripear Vamos a escripear Con... Patergosti, creo Solo voy a decir... Solo voy a decir... Solo voy a decir que... Solo voy a decir que... El que me ha... El que está diciendo que supuestamente yo he sido... ¿Cómo va a pensar que soy... Soy yo? Yo vi si es que yo he estado contigo Hasta una Sí, sí, pero no te cañaste Ya, pero yo he estado contigo Y he estado con... Con Mapache también Y me han acosado, wey Claro, hemos estado... Vamos a escripear, vamos a escripear, todavía No sé, pero yo no he visto a... A Patergosti, Camote... ¿Muerto o muerto? No sé... ¿Más muerto? Pero... Pero Jotanga no habla No, espere... Michael no habla He dicho que solamente he visto a alguien en la zona del mapas En la zona del mapas Bajé... Y... Y Camote está en el... Aquí... ¿Camote está en el Discord o no? Ay, ¿por qué están votando allí? Vocaron por la hiena también ¿Por qué votaron por mía? Vamos a sacar a Gaby Les vamos a votar a la persona La hiena porque votó rapidito Qué raro Voy a hacer las misiones al toque, gente No puedo ver el chat, ¿verdad? Por favor, quiero jugar legal, gente No puedo ver el chat, hermanitos Pero compartiendo, dejando su like real army Por favor, apóyeme con esa locura, cracks Recuerden que las estrellitas son leídas y agradecidas Así que nada, bebitos Apoyen ahí Por favor, díganme que no son estas conchas de sus máquinas Arriba tengo... Arriba tengo otra misión ¡Gracias! ¿Qué fuentes? Están todos ahí, el muerto está ahí doblado Ni cuenta, ni cuenta, te lo juro ¡Hijo de espejo! Quería reportar, escucha, me dio que ir a reportar Y saqué el mapa, huevo ¿Dónde han estado? ¿Dónde han estado doblados ellos? Escúchame, ¿por qué se ríe este marciano? Mi pregunta es Entre el mapa Yo voy a decir Según la psicología La risa es este Marciano Marciano Mira, me he estado persiguiendo todo el mapa La risa me es pervertido Escúchame, escúchame Al lado del reactor No, 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 ya Nosotros nos hemos separado Y Panteros, que no estaba, Patergosti Estaba a mi lado Ya, escúchame, ya Yo sí, yo sí Yo sí lo vi Sí te vi en el reactor Pero te vi después que como que subiste a seguirme Por eso como que yo me partía también No, pero yo estábamos con otro Éramos cuatro Estaba Patergosti y yo ¿Pero subiste a seguirme o no? Jeffrey, perdón Y alguien más estaba ¿Pero subiste a seguirme o no? No, Mario, voy a decir Que Jovi estaba siguiendo hace rato Eche, Mary Y me lo he cruzado No, que Jovi no puede ser Porque ya había fue Jovi ya fue, mano Prácticamente todo el mapa, eh Sí, yo no sé Yo voté esa vez por Marciano Yo voté esa vez por Marciano Espero no equivocarme No, no, no Porque me pareció sospechosa la risa también Me pareció sospechosa la risa ¿Qué? ¿Qué? A la firme, te lo juro, mano Me ha estado siguiendo Yo lo he visto Ojalá te vayas al infierno ¡Oye, oye! ¿Ves? ¡Este hijo de perra! ¡Mira! Yo sabía, mano Por eso se reía ¡Está huevón, mano! Yo sabía, mano Gente, hermano Yo sabía Por eso se reía Este concha de su máquina Yo sabía, ¿ya ves? Gente, yo no fallo, huevón La psicología La psicología, gente Yo sabía Por eso se reía Este concha de su máquina A ver si cabe risa, ¿eh? Me fue a las huevas Ahorita que me sigue Este concha de su máquina Todo Rector ¿Cómo es esto? ¿What? ¿Tú? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Escúchame, yo le voy a pasar Mira, mira, yo te voy a decir esto Mira, yo me he topado Con Jefraín, yo me estaba yendo para Para electricidad, yo me lo he topado por la parte de abajo A Jefraín, porque estaba viniendo Pasando la tarjeta porque no podía pasar Ya ves, contigo me topé Y ahí encontré el muerto, mano Yo me topé con Jefraín Entonces sería Patergosti o Gatil No, pero escúchame, si me topé con Chemeris y yo me topo con Chemeris y encuentro al muerto ¿Cómo es eso? No, es que escúchame, es que yo bajé de la tarjeta Yo bajé de la tarjeta Yo estaba con Chemeris ¿Y no pasó nada, mano? Espera, espera, espera De nuevo me van a botar por la cura Yo estaba en la parte de arriba izquierda Y dice que Jefraín se ha cruzado con Chemeris Y Jefraín salía y encontró el cuerpo Entonces, ¿quién está más estado ahí? Jefraín, ¿dónde encontraste el cuerpo? ¿Dónde encontraste el cuerpo? Era como para la derecha Como bien a la derecha, pegado abajo No sé, no me acuerdo exactamente el lugar Porque yo me lo había cruzado a Mapache Porque estaba descargando Después de descargar me fui y Mapache se quedó Y yo pensé Porque pulsamos al mismo tiempo Porque llegamos al mismo tiempo Y dije, ¿por qué Mapache se demora tanto? Yo voy a votar por Chemeris Bueno, yo voy a votar por Chemeris Porque yo lo vi Creo yo ¡Ay, no soy yo, güey! Voy a decir que ¡Ay, no! Este, este No puedo votar Ya está ¿Cómo caca se cae? ¡Oh, Yara! Puta madre, güey ¿El ghost, tío, Batito? ¡Oh, Dios! Uno de los dos No, Pentergos No, no, sí Yo estaba Bueno, entonces 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 es este Pantera, manota Huevo ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? ¡Ay, qué! ¡Ay, qué! ¡Oh, bueno! ¿Cómo va? ¡Oh, bueno! ¿Qué? Gente, no puedo leer el chat No soplen en el chat, por favor No puedo leerlos Si quieren mandar este Cositas Manden con estrellitas ¿O qué pasa? Apoyen, pero gente Febu está regalando estrellitas Hermanos, no suena Mámonos, me la bajan ¿Cómo va a ser? Mámonos, me la bajan ¿Qué? 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 ¡Gracias! No se, ¡Gracias! ¡Gracias! No llegó a la ganga ese buaya niño Me falta hacer una misión arriba y ya estamos Abajo y ya estamos Abajo, ya estamos Abajo y ya estamos ¿Cuántas tareas faltan? Yo hice todas mis tareas, ya gente, what the fuck ¿Cuánto tiempo nos queda? No entiendo Yo hice todas mis tareas, ¿no gente? ¿Quién murió? No puedes hablar nada, Morchis ¿Y por qué le dices que no habla? A ver, le encontré en donde es la tarjeta Yo estaba con Camotti y Shende Entonces, lo único es que quedan Es Jeffrein o Pater Ghost Cuando Jeffrein estaba Yo sospecho de panda Mira, escúchame, hermano ¿Cómo se llama esa cosa que suena? ¿Cómo se llama lo que suena? Cuando el que mata El que mata, manda a sonar ¿Cómo se llama? Bueno, sabotea Sabotea Ya, esa vaina Yo fui a pagarlo y estaba ahí Shande y Camote ¿Camote qué es lo que se llama? ¿Tú fuiste a pagarlo? ¿Tú no estabas? Eso, eso ya es un exce de tiempo No, ese Pater No, 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 no No, ese fue loco Fueron dos veces Fueron dos veces Fueron dos veces Pero en la segunda yo fui En la primera yo fui En la segunda estaba yendo Pero no encontré el cuerpo Yo ni estaba cerca ahí Yo estaba justo en el lado donde ustedes van a pagar eso Ahí justo ahí estaba El lado izquierdo abajo Donde está la electricidad Ahí al lado izquierdo Justo estaba entrando a la electricidad Y usted stock ¿Pero no estaba pagada la electricidad? No, no Pero yo estaba pasando ahí para poder apagar Porque el sabotaje fue al lado izquierdo Yo solo sé que Efraín no es ni de Camote Porque Efraín ha votado a ¿Cómo se llama? Tampoco le he visto a Pantera Así que voy a votar Y no sé si es Joby o a Terps Tampoco le he visto a Pantera nunca No sé, mano Yo estaba del lado izquierdo Pero ¿Por qué me voy a echar la culpa? Yo voy a contar Efraín si no es Pantera Pero yo solo sé que no es ni Efraín ni Camote A Pantera no le he visto, te diría Todo el rato Es baboso, Pantera Es baboso, Pantera Es baboso, Pantera Es baboso, Pantera Es Joby Es solito se regala ese baboso Yo me regalé Baboso, Pantera, se regala riendo Y Efraín me bota O sea, me vende O sea, literal Escúchame, escúchame Yo me doble a la hiena Me lo maté de un lado Y le iba a reportar Para acusar a Mapachín Que recién llegaba Pero Mapachín se había escaneado Así que no podía Pero bueno No, había alguien que salía de Lucidia Justo en ese momento Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale No había los, no había los, este Los, ¿Cómo se llama? Estamos completos No habían los directos Muchachos No habían los directos